Por el delito de horto fue capturada una fémina en el almacén metro de Guaidupar. Mediante labor de patrullaje, registro y control en el barrio Simón Bolívar, mediante una llamada de PDA, nos informan que en el almacén metro tienen una persona capturada por el delito de horto, al llegar al lugar antes mencionado donde es capturada la señora Katherine Duno, de 22 años, quien momentos antes fue sorprendida por el jefe de seguridad del almacén hurtándose 24 latas de atún. Por tal razón, la ciudad no ha mencionado estrellada hasta las instalaciones de la UDI y dejada a disposición en la Fiscalía en turno.